Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia en el sudeste bonaerense a nuestra provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no? Nuestro país todo. Año 1976, Fiesta de las Llanuras, actual Fiesta Nacional de las Llanuras. Nos visitaba en aquella oportunidad nada más y nada menos que Víctor Velázquez, el patriarca, el gran cantor entrerriano, autor de la memorable pieza La Primavera. ¿Quién lo entrevistaba? Eduardo Reyes, para un servicio informativo nacional. Lo que vamos a compartir ahora es dicha entrevista. ¿La escuchamos? Oficial de Radiodifusión, conversamos desde Coronel Dorrego en la Fiesta de las Llanuras con otro de los intérpretes que llega para estos eventos. Nacional Tamirano Norte, departamento del Tala, Entre Ríos. Se llama Víctor Velázquez y le canta al sur. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Le agradezco mucho que haya destacado esto de entrerriano. Yo quiero mucho a mi provincia, como quiero a todo el país, como quiero a toda mi tierra argentina. Y por eso le canto al sur, porque como yo no soy cantor de estudio, el hombre de la llanura cantaba en su soledad tremenda. Como en Entre Ríos hay llanuras, también se cantan milongas, cifras y estilos. Por eso estoy, no digo emparentado, pero tengo en la sangre mucho del sur. Y porque quiero a todo este sur maravilloso. Y quiero mucho a Dorrego. Víctor, antes de hablar de las diferencias musicales que pueden existir entre la milonga, entre Rihanna, entre la milonga de la llanura bonaerense, ¿cuál es el concepto suyo para esta fiesta de las llanuras que se realiza todos los años aquí en Coronel Dorrego? Después de nueve años, que hace nueve años que no he andado por aquí, me encontré con la misma fibra. Esta es una fiesta con mucha honestidad. Y me alegra, ojalá, ojalá, que esto trascienda para el resto del país. Porque hay gente que hace las cosas con mucho respeto, con mucha vergüenza y con mucho amor. Ojalá que pueda trascender al resto del país. Vuelvo a repetir, esta fiesta de la llanura que queda tan lindo. Decir la fiesta de la llanura en Coronel Dorrego. Ahora volvemos a la milonga. ¿Cuál es la diferencia notable o sustancial entre la milonga de Entre Ríos hacia la milonga que canta el hombre de la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay una milonga entrerriana, porque Atahualpa encontró una milonga, por ejemplo, Sin Caballo y en Montiel, le puso milonga entrerriana, que es un poquito más galopiadita, como la milonga fogonera, digamos. Y tiene una gran similitud, inclusive con la chamarrita. La chamarrita ya está en tono mayor también. Y tiene una gran similitud con esos dos ritmos, que por eso yo me identifico mucho con la milonga. Y aprendí a cantar las milongas, que según dicen de las llanuras pampeanas, llegaron con los soldados de Pancho Ramírez a Entre Ríos. El supremo. El supremo entrerriano. Acá tenemos otro hombre de Entre Ríos, pero que por supuesto también hablaremos en estas ediciones, Don Linares Cardoso. Sí. ¿Cuál es el concepto de un entrerriano como Víctor Velásquez hacia el poeta del litoral? Bueno, Don Linares Cardoso, es uno de los hombres a quien la provincia de Entre Ríos le debe mucho. Estoy seguro que es uno de los hombres que rescató muchas cosas. Además por su gran hombría, por su hombría de bien, por su talento, y por vivir y convivir con las cosas importantes que da la tierra, que da el terruño. Linares Cardoso es para mí la autoridad máxima con respecto al folclore de Entre Ríos. Velásquez hace pocos meses ha regresado de España, precisamente, mejor dicho, de Europa. ¿Cuál fue la actividad, cuál fue la experiencia recogida? Aunque sabemos que no es el primer viaje. Sí. Yo, ese es el segundo viaje, hice recitales en los colegios mayores, hice 55 recitales en las universidades de toda España, en teatros, en bibliotecas. Canté en Frankfurt, en Alemania, en una biblioteca donde la gente pedía canciones de Atahualpa, yupanqui. Yo tenía en el repertorio varias canciones de Don Atahualpa, pero tuve que incluir en el repertorio canciones que no las había cantado aquí, pero como lo identifican a uno como argentino a través de las canciones de Atahualpa. Y me sentí muy bien porque inclusive un público muy respetuoso y muy ávido de Argentina, de conocer nuestra Argentina a través de una canción. Mucha gente tiene familiares en la Argentina. ¿Se superaban las barreras idiomáticas? Sí, sí. Es sorprendente para mí, porque cuando cantaba una canción, por ejemplo, en Francia, que ya conocen mucho el folclore argentino, pero en Alemania la gente conocía de una forma fantástica, y no era mala educación, sino que cuando conocían la melodía, la tarareaban con uno. Y toda la gente que estaba, al final de la canción, terminaban tarareando la canción con uno. Y eso es maravilloso. Víctor Velázquez, en la fiesta de las cienuras en Cornel Torrego. ¿Cuál es el mensaje para toda la gente del país que recepcionará a través de la red nacional, de emisoras de Radio Nacional, la fiesta de Cornel Torrego? Bueno, le puedo decir que todavía estoy temblando. Se lo digo sinceramente, se lo digo a usted y a todos los oyentes de Radio Nacional. Estoy temblando por la emoción, porque yo me encontré con algo que después de nueve años no es fácil encontrarlo. La gente, los chicos crecen como crece la fiesta de la llanura. Y yo me encontré con una cosa maravillosa. Por eso no puedo dejar nunca la guitarra. Y mientras pueda seguir haciéndolo en lugares como estos, le puedo decir que jamás, jamás voy a silenciar una guitarra. Y que a toda la gente que no conozca esto, que lo conozca, que se arrime a compartir con la gente y a convivir esta fiesta de las llanuras, que para mí es uno de los recuerdos que yo me llevo para toda la vida. Para todos los argentinos que no se acalle nunca la guitarra ni la voz de Víctor Velázquez. Gracias. Gracias. ¿Y qué les pareció? Cabe destacar que don Víctor tuvo su despedida artística aquí en Coronel Dorrego en el año 2014. Querida gente, nos despedimos no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de tres maneras distintas. La primera de ellas, suscribiéndose a nuestro canal. La segunda, dejándonos sus comentarios que siempre aportan y son bienvenidos. Y la tercera, efectuando una pequeña donación al link que aparece debajo en la información. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!